Muy bien, pues ya estamos de vuelta, Calderero. Vamos a ir ya al meollo, vamos a ir a la análisis, a la profundidad. Ponte el sombrero. Ya, foco el sombrero. No que hace ruido. Hoy es un día grande porque se viene teoría. Se viene teoría grande. Sí, porque esta además es propia. No la hemos visto en... Yo mira que buscan foros en inglés, español, no he visto ninguno. Igual que cuando dijimos que el que mata una mil, que eso no lo he visto en ningún lado. Esta también la publiqué en 2012 en los grupos de Facebook y tal y cosas así, algún forete y eso. Pero no la he visto en más y no se ha dado mucha bola. Que es la música es nominación o magia, vamos a decir mejor. Le pones el titular, pero bueno, podríamos decir magia, ¿no? Así que si puedes poner esa idea exclusiva, es buena idea, ¿no? Como hace de aquí perderlo. No, pues bueno, mira, vamos al capítulo 19. Hoy, y voy a leer, como siempre, ¿no? Cositas. En este caso tenemos dos opiniones más, así que mejor. Dice que al principio era casi como un autónomo, un automata y realizaba sin pensar las acciones imprescindibles para mantenerse híbrido, ¿no? O sea, lo primero es buscar agua, tal, cobijo, ¿no? Estar seco, punto. O sea, solo tenía otra cosa en el presente y ya, ¿no? Y también tenía una cosa que no necesitaba, ¿no? Una vez cubierta sin necesidades, que es tiempo. Entonces se dio cuenta que no tenía nada que hacer. Y, bueno, y dice que creo que fue entonces con una pequeña porcentaje de mente empezó a despertar poco a poco. Dice, no os confundáis, ya no era el mismo. Al menos no era la misma persona que un ciclo atrás, ¿no? Puede despertar poco a poco. Acabamos de leer que ha leído las puertas de la mente y él se ha refugiado en su mente para no, digamos, sufrir, no pensar en lo que le acaba de ocurrir. Es un niño de 12 años recién cumplidos que ha visto a sus padres y, bueno, los acaba de enterrar él mismo. O sea, quiere decir, es muy traumático, ¿no? Entonces, para autoprotegerse, habla de las puertas de la mente y él está, dice que está, empezó a despertar. O sea, como si tuviera la mente dormida o que la mente dormida es algo que es lo que dice Eloy, que es esa parte de la mente que es capaz de entender cosas que intuitivamente, por así decirlo, ¿no? Y de eso ocurre mucho, pero que no realmente, a lo mejor no comprende la mente despierta, ¿no? Que la mente dormida sí es capaz de comprenderla, al menos, ¿no? Otra cosa es que esa comunicación entre mentes a veces no funciona. Lo digo porque va a ser clave todo lo que venga ahora con la música saber que está en la mente dormida, ¿no? Esa mente especial que utilizan los nominadores y que para nominar tienes que despertar la mente dormida, ¿no? O sea, si para nominar usas la mente dormida y su mente ha pasado las puertas de la mente y ya la empieza a despertar poco a poco, pero no, que sigue ahí, sigue en esa mente dormida, ¿no? Sigue en esas puertas de la mente, en esa mente de nominador, ¿no? Que dice Eloy, ¿no? Entonces, bueno, habla que adelgaza, que empeora el aspecto físico y que únicamente se fijaba en el entorno cuando llovía, porque entonces no podía sacar mi laud para tocar y eso me dolía, ¿no? Dice, claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes, o sea, el tiempo que pasa en el bosque veremos que es bastante, bastante más porque el capítulo tiene dos hojas y se llega tarde y como lector la primera lectura no nos lo parece. Parece que mata a los padres y se pone en marcha y no es así. Se me habían formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas. Tocaba y volvía a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego, y aquí viene la clave, empecé a tocar también las canciones, no, perdón, aquí no. Empecé a tocar canciones que recordaba a medias y en algo como podía las partes que me había olvidado. Al final, podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Bueno, aquí empieza ya él de propia inventiva, desde esa mente dormida, a tocar otro tipo de melodías, que luego veremos qué melodías son. Antes ya había compuesto canciones, incluso había ido a mi padre a componer un verso o dos, pero ahora dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy, ¿no? Aquí vemos que parece un mecanismo de defensa, ¿no? El autor nos explica las puertas de la mente, el cambio anterior, y luego parece un mecanismo de defensa. Dice, mira, me voy a focalizar en inventarme canciones y en tocar, concentrarme en eso para no pensar en la realidad, ¿no? O por lo menos hasta ahora se interpreta así. No sé qué simple es esa interpretación también o no. ¿Vosotros le dais esa interpretación de que es un mecanismo de defensa que se impone el mismo? Yo creo que... Sí, yo creo que puede serlo. Yo creo que puede serlo. Lo que pasa es que, claro, si él ha estado toda su vida en una troupe con sus padres, tocando con sus comodidades y todo eso, y ahora se ve solo en el bosque durante meses, y no solo se tiene que buscar la vida para sobrevivir, y encima pues no puede tocar porque llueve o porque se le rompen cuerda más adelante, pues es un sufrimiento que se le añade, ¿no? Entonces yo creo que sí. Fíjate que no parece el comportamiento lógico, ¿no? O sea, quiero decir que, yo qué sé, yo imagino que me ocurre esto, y lo último que pensaría yo es, voy a tocar el auto, pues pensaría en, no sé, o te tienes abajo o en sobrevivir o en lo que sea, ¿no? Pero parece que él cubre lo básico, mantenerse más o menos seco, más o menos hidratado y más o menos alimentado, y con eso dedica el tiempo a hacer su tiempo a la música, y por eso parece, al principio, pues que pase como un mecanismo de defensa para no pensar en la realidad, ¿no? Sí, y otras en esa actividad, ¿no? Como que le ayuda a no pensar en otras cosas, inconscientemente opta por, bueno, mejor otra persona optaría por, no sé, pues por coser o por escribir, no sé, pero él va a lo que es su pasión, ¿no? Su, no sé cómo decirlo, es parte de su esencia, la música, y es donde él se refugia. Pero se refugia desde la mente, es muy importante eso, porque no es la mente, digamos, no está en estado mental, quiero decir, como podemos estar ahora nosotros, ¿no? Más o menos consciente, como ha estado hasta hace nada, ¿no? Estar en otro estado mental y en ese estado mental lo único que ocupa su atención y tiempo es la música, ¿no? En ese momento. Porque sigue el párrafo y dice, poco después empecé a tocar. ¿Cómo podría describirlo? Bueno, empecé a tocar otra cosa que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa te refresca, sientes algo especial. Y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba a hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi tres días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. O sea, ese día, tres días enteros intentando tocar eso, reflejar eso en su música. Es decir, que si tú oyeras esa música, lo que te viene a la cabeza es, para mí es literal, ¿eh? Es el viento girando una hoja, ¿no? Dice que al final, ahora lo debatimos todo porque lo leo a todos los párrafos que tienen relación, dice que hacia finales del segundo mes voy a tocar cosas casi con la misma falsedad con las que las veía y las sentía. El sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos, hacia mediados del tercer mes me dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas de mi interior. Aprendí a tocar, viajar al carromato con B, cantar con padre junto al fuego, ver bailar a Sandy, moler ojo cuando hace buen tiempo, la sonrisa de madre, ¿no? Entonces, para mí aquí lo que está tocando es exactamente eso. Literalmente. Es decir, que si tú pasaras por ahí escuches esa música, es la UD, oirías música, pero te vendría a la mente eso. No vemos que muchas veces transmite mucho con la música cuando está tocando y hace llorar a la gente, pero más de una manera muy especial, ¿no? Que una vez siempre dice esto, es porque se den a RU y dice no. Y se gana y dice, bueno, sí puede. Aquí ya veremos los RU de dónde vienen en el podcast, pero para mí aquí la buena interpretación es literal. O sea, realmente está tocando una hoja que gira, el sol que sale, la brisa cariciando el césped. O sea, parece que no tenga... No crees que sea algo así, un tipo de... Es algo que él cree. O sea, que él cree que está tocando eso, sino que crees que realmente madura la capacidad de transmitir con la música conceptos. Sí, de hecho, sí, yo creo que sí. Creo que aquí realmente él está tocando, ¿no? Pues ese... O sea, que tú oyes esa canción, lo que te vendría en mente sería eso. Él te podría transmitir eso, ¿vale? Sí. Luego, por ejemplo, te llevo un otro ejemplo, ¿vale? Porque fuera de este... Dice que he relatado historias en el pasado, he pintado imágenes con palabras, he contado grandes mentiras y verdades aún más duras. Una vez, le canté los colores a un ciego. Toqué durante siete horas, pero al final me dijo que los veía, verde, rojo y dorado. Creo que eso fue más difícil. Bueno, aquí sigue, ¿no? Pero, o sea, realmente, aquí vemos que no solo pasa en este capítulo, ahora os traeré más capítulos que ya van a dar esto, ¿no? Y por eso, la primera vez que lo leí, pensé, le quedé en la primera parte, que puede ser como un refugio mental, pero cuando dice que pasan tres días intentando capturar eso, capturarlo, y para reflejarlo, ¿no? Exactamente igual. No es tocando algo que te recuerde, ¿no? Pues sonidos, sabemos que, pues, que hay acordes, que son más... las melodías más tristes, más que yo, ¿no? Más tristes o más alegres o más tal, ¿no? Y los ritmos, etcétera. Se puede jugar con eso. Y pues que te recuerde a lo que él siente cuando ve la sonrisa de su madre. Yo creo que no. Yo creo que, y lo que defiendo aquí es que literalmente podrías imaginarte como el cine con los colores, estas cosas que suceden cuando él está tocando a esa música desde la mente dormida, que no es música, es otra cosa. Dice que no son canciones, que es otra cosa. Él no sabe cómo describirlo. Él intenta describir, pero no sabía en ese momento que le está ocurriendo cómo hacerlo. Y aquí hablo en melón ya del tema y voy a traer muchos más capítulos que lo van a ir apuntalando. Pero, bueno, como es el capítulo que tenemos hoy, no sé si lo veis así o no o, bueno, después me paso de conspirar a mi cabeza. A ver, no creo que... A ver, seguro que vas a traer más... vas a aportar más datos, pero sí que da esa sensación, ¿no? Como si fuera capaz de transmitir a la mente de alguien a través de la música ideas o imágenes. Porque, claro, si consigues que un ciego... Que no se le puede describir, ¿no? A un ciego un color. Es imposible. Escúchame, y a mí tampoco me lo puedes escribir sin ser ciego un color que no exista. Sí, sí, exactamente. Intenta imaginar un color que no exista o describirlo. No puedes. Es imposible eso. Sí, entonces sí que parece magia. Sí, de ahí viene la teoría del compañero. Sí, la teoría es donde realmente hace eclosiones en el combate de Feluria, que es donde realmente, literalmente, parece que usted es usando la magia como arma y como... O sea, la música, perdón, como magia y como arma. La semana pasada leí unos fragmentos de... un fragmento del... del combate, digamos, de Felurian, cuando se ve que tiene los mismos poderes que Aleph les da a los Samir. Pero ahora os voy a leer esto a ver cómo... a ver qué os parece. No sé si recordáis la escena. está Kouf y Felurian. Tienen ahí como... Kouf se siente un poquito, digamos, intimidado por ella y eso le da rabia. Recuerda una escena de... que vivió en Tarbin, que eso no analizaremos en este podcast, sino en el que viene cuando se ve en Tarbin. Pero, bueno, en un momento, ¿vale? Él, pues, vemos que va a usar la música, De hecho, al principio, ya antes de sentirse intimidado, nada más verla, bueno, primero coito, a máximo, o sea, están ahí a tope y entonces ella duerme y de repente se despierta, Y Kouf dice, me observaba, si dormida era hermosa, despierta, lo era el doble. Dormida era el cuadro del incendio, despierta era el fuego mismo. Quizá os sorprenda que en ese momento sintiera miedo. Quizá os sorprenda que tan cerca la mujer más atractiva del mundo recordara de pronto mi propia mortalidad. Compuso una sonrisa que era un cuchillo sobretencido pelo y se desperezó como un gato del suelo. Su cuerpo parecía hecho para desperezarse. La curva de su espalda a la suave extensión de su diente se tensaron. Sus pechos turgentes ascendieron con el miento de sus brazos. Lo describo porque va a ser importante. Y de pronto me sentí como un ciervo en celo, ¿no? O sea, él tiene una magia ferulina que ya analizaremos cuando lleguemos que hace que los hombres, ¿no? pues se vuelvan los pílocos y no razonen, hasta morir, ¿no? Mi cuerpo reacciona entre ella así como si alguien golpeara la fría impasidad del corazón de piedra con un atrizador caliente. Porque recordemos que está todo el tiempo el corazón de piedra sumergido en esta escena porque si no la mente, otra vez está protegida en la mente, no sobreviviría, ¿no? Y con el corazón de piedra protegida la mente vive esta escena, ¿no? Entonces dice que no podía prescindir de la atención necesaria para refrenar esa parte de mí mismo No, perdona, es que me he miso un trozo. Perdí momentáneamente el control y una parte menos disciplinada de mi mente empezó a componer una canción para feluria. No podía prescindir de la atención necesaria para refrenar esa parte de mí mismo. Así que me concentré en permanecer a salvo en el corazón de piedra ignorando el cuerpo de feluria y aquella parte desbocada de mi mente que componía parearlos en algún rincón de mi cerebro. Entonces dice que poco a poco feluria dejó de esperezarse y se relajó me miró con los ojos arcaicos y entonces él ve los ojos y empieza a cantar en su mente porque no se posalta en este momento es en su mente en cursiva como vimos alias tenía unos ojos tenían los ojos en la noche del verano y dice una especie azul crepescular esto es descriptivo tan fascinante y de repente sigue cantando en su mente cual alas de mariposa el párpado va haciendo como versos de lo que él ve su mente lo va traduciendo en música eso no nos sorprende al principio porque al final es tan es casi verla es como sufrir el síndrome de Stendhal a feruria casi y sea algo que está en el corazón de piedra y él siendo músico pues lo normal de algo tan sobrenatural es que quiera componer una canción sobre ello pero voy a seguir y luego comentamos todas las escenas si os parece mira dice su voz tenía un sonido extraño no contenía era más leve aspereza era pura figura como un cristal perfectamente pulido luego hablaremos de otras voces que suenan parecidas pese a su extraña suavidad la voz de feruria me recorrió la espalda y me hizo sentir como un gato del caracal hasta la punta de la cola aquella parte pequeña loca lírica de mi mente saltó en adelante y dijo no me extingo aunque estoy empacada de ti ardo el movimiento de tu cabeza volverse como una canción como una chispa es como el aliento que me infla y sopla para llevar fuego para extenderse y rugir tu nombre no puedo evitar eso lo tiene la mente lo tiene la mente nada más verlo y entonces cuando se siente intimidado por ella en la siguiente escena dice de pronto bueno volví a ser aquel niño salvaje no leeré la previa sino ya directamente donde hablamos de la música eché la cabeza hacia atrás y rugí por dentro sentí algo muy hondo en mi interior y fui en su busca se apoderó de mí esa tensa quietud la clase de silencio que precede al trueno noté que el aire empezaba a cristalizar alrededor de mí que es la misma descripción que hemos visto cuando hay nombres y vínculos que se queda como la atmósfera enrarecida cambia sentí frío impasible recogí los trozos de mi mente y los junté era cuof el artista de tru de nacimiento era cuof el estudiante relar de elodín era cuof el músico era cuof me alcé sobre feluria sentía que aquella era la primera vez en mi vida que estaba completamente despierto como si no necesitara los ojos para nada y mirase el mundo directamente con la mente la mente dormida comprendió vagamente una parte de mí ya no duerme pensé y sonreí miré feluria y en ese momento la comprendí entera de los pies a la cabeza feluria era un ser fatal no le preocupaba el bien y el mal era una criatura de duro de puro deseo como un niño a los niños no les preocupan las consecuencias tampoco a una tormenta repentina feluria parecía ambas cosas sin ninguna era ascaica inocente poderosa y orgullosa era así como elodín veía el mundo era aquella la magia de que hablaba nada de trucos ni secretos sino magia como la de Tawlin el grande había estado allí siempre pero no había sabido verla hasta entonces era hermosa miré feluria a los ojos y el mundo se amansó y se ralentizó sentí como si hubieran sumergido bajo el agua y que se me hubieran extraído aliento por un instante brevísimo me quedé aturdido y petrificado como si me hubiera caído encima un rayo el momento pasó y todo empecé a moverse de nuevo pero entonces contemplando los ojos crepusculares de feluria la entendí mucho más ahora conocí hasta la médula de los huesos sus ojos eran como cuatro frases musicales clarísimamente escritas de pronto la canción de feluria ocupaba mi mente por completo inspiré y la canté con cuatro notas contundentes feluria se incorporó aquí reacciona se pasó una mano ante los ojos y pronunció la palabra afilada como un cristal roto noté un dolor como un trueno en la cabeza la oscuridad parpadeó en la periferia de mi visión y noté un sabor a sangre y ruda amarga o sea feluria contraataca cuando él canta la canción de feluria contraataca el mundo volvió a cobrar nitidez y me sujeté antes de caer feluria arrugó el ceño se enderezó se levantó con expresión resuelta di un paso de pie no era tan alta ni terrible su cabeza me llegaba a la altura de la barbilla su pelo oscuro descendía como una cortina de sombra y liso como un cuchillo hasta la corva de sus caderas era delgada y pálida y perfecta jamás he visto un rostro tan dulce y una boca tan hecha para besar ya no fruncía el ceño tampoco sonreía tenía los labios relajados y entreabiertos di otro paso el simple movimiento de su pierna era como una danza el natural desplazando su cadera es fascinante como un fuego el arco de su pie descalza la más sensuada de nada que yo hubiera visto en toda mi vida otro paso una sonrisa plena e intensa aquí feluria está avanzando hacia co con todas sus artes para digamos causar el efecto en él y sacarlo de este estado que en la que ella es vulnerable como vamos a ver feluria era hermosa como la luna su poder la envolvió como un manto estremecía el aire y se extendía detrás de ella como un par de alas inmensas invisibles ya se iba a ver y estaba en la cerca de que podía tocarla sentía su poder que ya tenga el aire el deseo se acerró de mí como una tormenta en el mar feluria levantó la mano me tocó el pecho y me estremecí me miré a los ojos y en el crepúsculo que estaba escrito en ellos volví a ver las cuatro frases de la canción las canté salieron de mí como pájaros que echaron a volar de pronto mi mente se despejó de nuevo inspiré hondo y guardé los ojos de feluria en mis ojos volví a cantar y esta vez me sentí lleno de furia grité aquellas cuatro notas contundentes las canté tersas blancas y duras como el hierro y al oírlas sentí que el poder de feluria temblaba y se hacían hicos dejando en el aire solo dolor e ira feluria dio un grito sobresaltada y se sentó tan bruscamente que casi fue una caída recogió las piedras hacia el pecho y se acurrucó observando el conejo muy abierto y asustada miré alrededor y miré el viento no como vemos el humo o la niebla sino el propio viento siempre ráctil era familiar como el rostro de un amigo olvidado reí y extendí los brazos maravillado de su forma también aquí lee el nombre del viento lo está leyendo está leyendo toda la realidad la mente completamente dormida completamente está viendo aquí como si fuera un nominador super pro como los que vemos que veremos en el futuro que son los modeladores ahuequé las manos y eché mi aliento en el hueco que formaban pronuncié un nombre moví las manos y tejí mi hábito vaporoso y sutil crecía envolviendo a feluria y entonces formé una llamarada plateada que la atrapó interior de su nombre cambiante me mantuve allí por encima del suelo ya me observaba asustada e incrédula su cabello oscuro danzaba como una segunda llama dentro de la primera entonces supe que podía matarla había sido tan sencillo como lanzar una hoja de papel al viento pero esa idea me asqueó y pensé que sería como arrancarle las alas a una mariposa matarla sería destruir algo extraño y maravilloso un mundo sin feluria sería un mundo más pobre un mundo que me gustaría un poco menos habría sido como romper el labo de alien habría sido como quemar una biblioteca y además poner fin a una vida por otra parte estaban en juego mi vida y mi cordura cuidado al fin y al cabo el mundo también parecía más interesante conmigo en él es decir que quizá destruirla en este momento que tiene poder control sobre ella porque ha cantado su nombre y sabe que tiene poder sobre ella y que puede hacer con ella lo que quiera podría tener consecuencias para él porque él mismo es consciente en ese momento que tiene en la mente que es consciente de todo que él valora que dice podría ponerme en peligro mi cordura y mi vida entera podría morir es decir que si en el futuro en el tercer libro usa un poder parecido y si va hasta el final y mata a alguien por ejemplo matase a ceniza por ejemplo quizá da ahí las consecuencias y queden rotos medio rotos y por eso usted como está lo analizamos ya estoy acabando dice que volví a hablar volví a hablar y el viento la posó sobre los armadones hice movimiento rápido con la mano y la llama plateada que se había convertido en mi aliento se transformó en tres notas de una canción rota que se perdieron entre los árboles o sea aliento plateado es físico sale algo físico sale como pues bueno como como ha dicho Mario que ha leído el Harry Potter y seguramente muchos de nuestros oyentes como un patronus plateado pues algo parecido lo describió muy parecido pero en forma musical entonces dice bueno me vi reflejado en sus ojos de sonido entre armadores y ahora mi poder en la frente como una estrella blanca que esto lo vimos la semana pasada o sea no sé qué os ha parecido pero yo lo oí los dos capítulos Leisa sé que he leído muchísimo pero porque es creo que es muy interesante y Kuoff realmente cuando comprende el todo a Friuli y le puede hacer daño que esto Kuoff él cree que ha llamado al viento y cuando se dice a Eludín dice esto no es el viento Friulián si tú llamas al viento se parte de Luisa tenemos que entender que lo veremos más tarde que Friulián cose con rayos de luna y sombra o sea que siquiera y la magia dice ¿cómo coge un rayo de luna? y dice así hace el gesto como como te coge un lápiz de la mesa ¿no? entonces alguien así no se vería vulnerable ni se sorprendería de esto ¿no? y no solo es el nombre sino que lo canta lo describe como frases musicales cuando la gente sale un aliento plateado que hay o sea realmente la magia que hace que se aplaque Felurian es musical literalmente es una magia musical aquí puedo decir que es otro tipo de nominación es una nominación que no es un nombre es música y las dos cosas juntas es nombre y es música no sé cómo lo veis y si bien estoy helado con lo de antes cuando vuelve a estar en este mismo estado mental por eso lo he leído antes en ese mismo estado mental en el cual la mente dormida toma las riendas y porque se aísla ¿no? se encierra la mente dormida para no pensar en los padres y de la mente dormida surge ese poder y cuando realmente describe que ha despertado la mente dormida y que ve el mundo como es por primera vez en la vida y comprende todo que podría verlo sin los ojos solo con la mente en ese estado en ese estado canta una canción de poder que podría destruir a Feluria y de ahí la teoría de que la música es nominación y de ahí la teoría de que se utiliza este tipo de magia que no crecen más los adoquines por ejemplo o ese tipo de magia diferente que pueda destruir a Ceniza en el tercer libro él quede medio roto y ahora mismo no se puede hablar de música ni de magia porque son la misma cosa en Kuo no sé cómo lo veis bueno sí que parece que por ejemplo en el capítulo que estamos ahora que justo de ese pequeño como decíamos el otro día de despertar de la mente de Kuo al enfrentarse a la Shardrian sin darse cuenta luego va al bosque y parece como que su mente continúa abierta continúa en esa línea y él termina tocando con música conceptos ideas imágenes pareciera que nomina con la música de una manera muy básica amateur como lo quieras llamar de alguien que está realmente despertando y en esta parte que acabas de leer realmente es como el apogeo es el momento en el que él tiene a su alcance todas sus capacidades la mente abierta y el resultado es acceder a la música como vehículo de magia entonces sí que tiene sentido ver la magia como una manera de nominar o como fuente de la nominación Mario no sé cómo lo ves tú pues es un poco complejo porque normalmente la nominación está vista desde otro punto de vista pero sí que es verdad que la música puede tener ese poder que 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 estés diciendo o sea sí que es verdad que Felurian es un ser muy poderoso pero es lo que vosotros decís o sea cuando empieza a escuchar la música es como que bueno se mantiene ahí un poquillo a raya y no sé yo pienso que la música es o sea en la historia como que tiene más importancia de la que realmente parece que ya es mucha ¿sabes? entonces yo creo que sí que puede ser una magia que puede ser un 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 poder como tal ¿no? Es que nos describe varias veces en la obra como dicen hombres el propio Kouf y otros y ahí se cambia la atmósfera etcétera pero no hablan de aliento plateado o sea es una magia más allá dice cuatro notas musicales que las canté las grité ¿no? y además Ferurian primero se sorprende se indigna y lo flipa ¿no? porque dice tío pero si tú eres un le llama poeta y tal o sea mi joven poeta al principio lo sabes o sea un humano más un juguete el último capricho de Ferurian que lo ha que es un ser inmortal y cuando se canse lo destroza ¿no? o propio él mismo caerá en la locura como la pasa a tantos otros que ni se alimenta ¿no? por por solo tener sexo con ella hasta morir ¿no? que es lo que les ocurre a los hombres pierde la cordura y de repente ve que no que tiene un poder además queda el poder el brillo en la frente ¿no? como los Samir lo leímos una semana pasada ¿no? y para mí aquí es una magia que todavía no ha sido descrita o sea que Kug no sabe qué magia realmente ha hecho y el Odin cuando se lo describe dice que ha dicho el nombre de Ferurian que lo dice pero no le describe la escena entera uff porque él cree que ha llamado al viento y no es así él mismo ni siquiera es consciente en ese momento de lo que es capaz de hacer ¿no? y eso implica que tiene una serie de poderes innatos como hablamos la semana anterior que puede venir de su linaje y todo eso con la nueva recreación y tal ¿no? pero estas dos escenas son las que más fuerza le dan ¿no? mucho, mucho más tarde ¿hay un tipo de magia relacionado a la música? sí